Blue Report, el mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos de Blue Report? Yo soy Ciro Di Costanzo. Y bueno pues, se ha cumplido un año del actual gobierno en México, del gobierno de Enrique Peña Nieto, que llega a través del Partido Revolucionario Institucional. En este año vamos a ver cuáles son, quizá de somera, los balances. ¿Hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? ¿Qué ha pasado? Y bueno, pues la realidad es que, como usted podrá ver, y además creo que es evidente, pues la vela de la expectativa se ha disminuido frente a la flama de la realidad. El arranque espectacular, digamos, que se tuvo al principio de sexenio de Enrique Peña, pues se ha visto disminuido, chocando con la cruda realidad. Y esto no quiere decir ni quiero desdeñar las reformas constitucionales que se han logrado, como la de telecomunicaciones o como la educativa. Sin embargo, la realidad pues es más grande que eso, ¿no? Por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones todavía no tiene una ley secundaria que la instrumente. En el caso de la reforma educativa, bueno, pues el problema es de aplicación. Los subgobiernos no solamente no la han aplicado, sino que muchos de ellos ya han hecho algunos ajustes que van en contra del espíritu mismo de la reforma, como por ejemplo puede ser el caso de Oaxaca, en donde los mismos maestros van a ser los mismos que se van a evaluar, cuando el espíritu de la reforma era evaluar a los maestros, como todo mundo está siendo evaluado en un país en donde lo que se busca son resultados, en lo que se busca es calidad. Y en este caso, pues hemos llegado a zurdos en donde ellos mismos se califican y se autovalúan. En fin, esto por hablar de las dos reformas que se construyeron. En el caso de la materia económica, pues baste con decir que empezamos con una expectativa de 3.5 y que se ajustó cuatro veces a la baja, lo cual pues da cuenta que el Mexican Moment pues como que todavía no ha llegado, ¿no? El Mexican Moment empezó con una expectativa y la realidad ha ido disminuyendo esta expectativa hasta situarnos en donde estamos, que es en una precaria condición de desaceleración económica, netamente insuficiente, totalmente insuficiente para las necesidades de un país como México y que desde luego nos pone incluso al borde de la recesión en el caso de que se confirmen pues cuáles son los impactos que ha habido después de la paralización del gobierno de los Estados Unidos que como ustedes saben, en este último trimestre se padeció. De tal suerte que mientras el gigante del norte no avance, pues nosotros difícilmente lo vamos a poder hacer. También cabe destacar que la reforma hacendaria empezó como reforma y acabó en una miscelánea fiscal que únicamente aumenta impuestos, pero no entró de fondo a reformar el anquilosado sistema fiscal de México, simple y sencillamente. No se pudo, ¿sí? No se empleó la base grabable, por ejemplo, es decir, no hay una iniciativa que aumente de manera definitiva el número de personas que pagan impuestos que es el problema de este país, no cobrar a los mismos que siempre pagan. Entonces, se quedó, digamos, en una miscelánea que dotará de mayores recursos al gobierno, pero nada más, una miscelánea y claro, viene la reforma político-electoral y viene la reforma energética con una posición bastante disminuida, un pacto por México pues prácticamente roto en una de sus partes tripartitas y una reforma político-electoral que no acaba de cuajar como tampoco una reforma energética que acaba aún de despejar. Esto, el balance a un año de gobierno. Para Blue Report, en la canica azul, ciudad y costales.